Gracias por continuar con nosotros, pasamos al Minuto Internacional con Delia Hernández. Uno de los santos más venerados en Perú es Santa Rosa de Lima, quien nació en 1586 y después de su muerte fue canonizada. Uno de nuestros televidentes compartió con nosotros la fe que le tiene a Santa Rosita. Santa Rosa siempre está con los peruanos. Ella es un ejemplo de ayudar al prójimo. Ella siempre tenía en mente a los pobres, a los enfermos de Lima. Todos los años, principalmente durante su fiesta, el 30 de agosto, los peruanos visitan el santuario de Santa Rosa. Hacen fila especialmente para visitar el Pozo de los Deseos. Este pozo es famoso porque Santa Rosa se puso una cadena en la cintura, se puso un candado para que nadie se lo quitara. Y la llave agarró y la tiró al pozo. Y entonces, a partir de ahí, ya después de su muerte, la gente comenzó a tener pedidos y a tirar cartas para que curaran a sus enfermos, para que hagan milagros. Tradición que Eduardo ha mantenido por casi toda su vida. Yo cuando era chiquito, mi mamá me llevaba todos los años también a echar mis cartitas. Y claro, yo pedía por juguetes, ¿no? Pero ahora, ahora diferente. Ahora, últimamente llegué a visitar otra vez, hace un par de semanas. Claro, ya no pido por juguetes, no pido por otras cosas. Y ya cuando uno es más grande, ya los problemas aumentan. Así que no es una cartita, son hechas como cuatro de estas. Porque ya las cosas se ponen un poco más complicadas cuando uno ya crece. Muy lindas anécdotas. Muchas gracias, Eduardo. Si usted quiere compartir con nosotros una anécdota de su pueblo natal, por favor, contácteme a la información que aparece en pantalla. Roxy.